Contigo Tú me voy, tú me quieras, tú me llevas Y llueve y truena, yo salgo afuera Si es lo que quieres tú A ver, ¿dónde puede llevarme? Dame de comer que me muero de hambre A ver, ¿dónde puede llevarme? Dame de comer que me muero de hambre Y vi el mundo entero con ella Vi mi casa desde una estrella El amor a que mi vida me lo enseña Y vi el mundo entero con ella Vi mi casa desde una estrella El amor a que mi vida me lo enseña Y no quisiera verme sin ella Espero que tenga a la música que la bendiga Yo soy quien sea, póngela Y no quisiera verme sin ella Más allá de fronteras La música, esa es mi vida entera Póngela Y no quisiera verme sin ella Y no quisiera verme sin ella Yo no quisiera verme sin ella Cuando vivía con esa mujer Yo le daba todo lo que ella pidiera Y por eso no la quiero ver Porque luego la música me recuerda Lo mal la guerra A esa mujer le gusta la charamba Me da Y por eso no la quiero ver Porque luego la música me recuerda Lo mal la guerra Lo mal la guerra A ella le encantaba bailar conmigo Y a la música le daba sentido Bailala otra vez Bailala otra vez Para que lo baile, mira con la punta del pie Bailala no sé qué pasó contigo mi china No sé decir cómo fue Bailala pero moliendo, 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 moliendo el café Bailala, mira que hay fuego, 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 fuego en el 23 Bailala Ajo pa' la, 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 ajo pa' la Pero baila conmigo ahora Tuve que cantarle ese con lo que hice así Camino a confiar en lo tuyo primero Como si fuera un huracán del Caribe Como camina un rum, eh, coronito Camino a confiar en lo tuyo primero Como si fuera un huracán del Caribe Como camina un rum, pero Pero camina confiado Y no dejes nada para luego Porque luego te coge la vida Las mujeres y el dinero con otra vez Camina confiado Siempre confiado Y no dejes nada para luego Como si fuera un huracán del Caribe Como camina un rum, pero Por portarte mal Tres cosas te voy a dar Nada, 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 nada y tal, nada Pa' lo cantar en ese coro también Camino a confiar en lo tuyo primero Como si fuera un huracán del Caribe Como camina un rum, pero Pero camina un rum, pero Como si fuera un huracán del Caribe Y me muevo, por favor Como camina un rum, pero Y ya me mando que me muevo, por favor Como si fuera un huracán del Caribe Como camina un rum, pero Como si fuera un huracán del Caribe Como caminando un pelo Vamos otra vez Como si fuera un huracán del Caribe Como caminando un pelo Como si fuera un huracán del Caribe